Buenos días, aquí nos encontramos en la comunidad de Puncha y Pampa, distrito de Rosario y provincia de Acobamba. Yo soy la extensionista 2 y ahorita nos encontramos con la asociación de Puncha y Pampa. Esta asociación se llama Aiparuruchi, con su presidente Don Mauro. Aquí de manera organizada estamos en la actividad de labores culturales, en este caso el segundo aporte de OCA. Como vemos, los asociados, los socios trabajan muy bien, son muy organizados y de antemano se les felicita mis felicitaciones. Entonces, motivarles también a otras comunidades que sigan así y que tomen de ejemplo a la comunidad de Puncha y Pampa, para trabajar así de forma organizada. Desde aquí, saludos al equipo técnico del proyecto de tubérculos andinos. Gracias.